Vengan sabios y doctores a consultarle sus dudas, el niño sabe lo todo, está esperando en la cuna. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos y que pecado no es besarse por los caminos. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato, que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la Magdalena, que venga San Agustín, que esperen los reyes magos, que les tengo que escribir. Amén. 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 Amén.